Opportunity Scholarship es un programa de The Dream U.S. que ofrece becas de hasta $80,000 para estudiantes que viven en estados bloqueados donde no pueden acceder a la matrícula estatal con cinco colegios asociados. La fecha límite para aplicar es el 31 de enero del 2023. Otra beca de hasta $39,000 está disponible para asistir a una universidad en donde vive con más de 80 universidades asociadas. Esta oportunidad tiene una fecha límite para aplicar el 28 de febrero del 2023. Puede visitar thedream.us para más información.